El gran nido resuena en el aire. Los pichones advierten que la comida vuela hacia ellos a toda velocidad, como un delivery salvaje. El padre no toca la puerta y la cena empieza justo antes de que caiga el sol. Y ahora vamos a subir a la parte montaña, vamos a montar una parte de una cantera que ya no está más en uso, está como abandonada esa parte y ahí es donde edifican la pared que está con el periolino hace más de 10 años. En este filón de montaña, lugar que ya fue abandonado para explotar la cantera, los halcones peregrinos dan testimonio de su éxito evolutivo. La familia, bueno, son la hembra, el macho y en este caso hay cuatro pichones. Los halcones ponen sus huevos en repisas, que es una pequeña saliente de la roca, digamos. O puede ser también un edificio, una construcción humana, también lo hacen así, pero no llevan palitos ni ningún tipo de material, los halcones no construyen nidos. Aquí en La Calera agrandaron la familia. Son cuatro pichones que ya tienen el color marrón, están próximos a dejar el nido. Los halcones peregrinos son las aves más veloces del mundo. En un ataque pueden alcanzar hasta 300 kilómetros por hora. Este es el animal más rápido del mundo y la halcon supera largamente los 300 kilómetros por hora. Obviamente no en vuelo lineal recto, sino cuando se larga en picada. Una ave está construida y constituida y evoluciona en millones de años para la velocidad. Los primeros días de vida de los bolluelos están cubiertos de un plumón blanco cremoso. La dependencia de sus padres es total durante los primeros dos meses. Con el paso de los días van cambiando el color del plumaje. Se tiñen de un marrón oscuro. Al mes de vida, siguen esperando el alimento de sus padres. Mientras tanto, abren sus alas en una práctica de vuelo sin lanzarse. Ahora veremos algo inédito que les va a sorprender. Cómo los padres enseñan a sus pichones en el arte de cazar y volar. Un material en video y fotográfico único. Ahí está el pichón, mira. Los padres les traen las presas en sus garras. La idea es entregarles en el aire. Pero la práctica no resulta exitosa. Hoy deberán esperar los cuatro la comida en el nido. La principal fuente de alimento es la torcaza común. Es una de las especies de palomas más abundantes que tenemos en la provincia. Esta pluma llegó por el viento y casi al azar. Desde aquel lugar, quien era poseedor de estas plumas, se ha transformado en la escena de aquellos cuatro pichones de halcones. Sin embargo, a fuerza de prueba y error, la maniobra se perfecciona. Y en un abrir y cerrar de ojos, el delivery salvaje es un éxito. Los pequeños ya reciben alimentos en el aire. La casa será el examen final, pero para ello, el delivery salvaje fue vital. La casa será el examen final, pero para ello, el delivery salvaje fue vital.